y si te dijera que había algo que era igual o más valioso que el oro en la época prehispánica pues aquí te diremos de qué se trataba y cómo sobrevive al día de hoy al hablar de las culturas prehispánicas lo que siempre llama la atención son las llamadas pirámides los mal llamados aztecas y algunas otras cosas más sin embargo existen cosas muy pequeñas que son igual de importantes que cualquier basamento o personaje famoso de esa época y en esta ocasión hablaremos de un ser diminuto que tuvo impacto en todo el mundo y que es originario de este continente siendo éste un pequeño insecto el cual es éste mismo que tiene una historia tan antigua como la de cualquier cultura prehispánica este insecto era más conocido en la antigüedad que en la época actual su nombre científico es el de dactylopius cocus pero obviamente en cada idioma en esta tierra recibía diferentes nombres pues por ejemplo los mixtecos le llamaban hinduco los apotecos villa y hoy en día en castellano se le dice rueda de la muerte cochinilla cochinilla del carmín o grana cochinilla pero el nombre más famoso es en idioma náhuatl el cual es el de nochesli que significa sangre de nopal la traducción de nochesli como sangre de nopal es obvia ya que el insecto al ser aplastado se agrega ácido carmínico sustancia que se sintetiza como colorante este ácido carmínico nosotros los humanos lo usamos para otras cosas pero en estos insectos es un sistema de defensa para alejar depredadores este ser es un parásito una plaga que se aloja en nopales y que se alimenta de éstos pero no creamos que habita en cualquier nopal pues solo unas cuantas especies son de su gusto para que se reproduzca siendo que sobre todo los nopales donde éstas se reproducen tienen menos espinas que otras especies de nopales esta especie obviamente tiene machos y hembras donde las redondas son las hembras y éstas viven en promedio entre tres o cuatro meses y los machos viven aún menos éstas a diferencia de los machos no se alejan del nopal mientras que éstos se van una vez que cumplieron su función de aparearse obviamente en sus orígenes milenarios la nochesli era silvestre pero poco a poco fue domesticada existiendo hoy dos divisiones la cochinilla silvestre conformada por un aproximado de ocho especies la cual casi no pinta y el tono morado de este tipo de cochinilla se considera de mala calidad y la otra la cochinilla fina la cual fue domesticada misma cuyo color es tan intenso de buena calidad y más grande en la época colonial la existencia de la silvestre y la fina provocó pleitos legales pues a veces era adulterada mezclando grana silvestre con fina así como también ceniza, greda, harina y otras sustancias para combatir esas prácticas fraudulentas incluso se promulgaron leyes y penas que iban desde multas, suspensión de actividades, confiscaciones, destierros, penas corporales y hasta pena de muerte de hecho en 1572 se creó el cargo de juez de grana en puebla y oaxaca pues revisaban la cochinilla cuidadosamente para luego enviarla a veracruz ante un juez y un escribano antes de ser enviada a sevilla obviamente antes de ser exportada a todo el mundo primero se expandió en el continente pues se ha encontrado incluso en sudamérica en el antiguo perú pero los registros de ADN en el continente muestran que su más probable origen se dio en México en la zona de Oaxaca la cochinilla domesticada desde hace quizás miles de años es recolectada directamente de los nopales o como hoy en día en invernaderos donde el nopal se deja que crezca y luego es cortado siendo colgados los pedazos ahí la cochinilla se reproduce y se deja que el insecto se desplace a otros nopales para su reproducción al morir el insecto es secado y ya seco es recolectado y puesto a la venta pero aún hay mucho más que contar nosotros los humanos usamos sus propiedades al moler al insecto para sacarle el pigmento rojo en polvo el cual hoy muchos llaman rojo mexicano colorante que es 100% natural y que servía y sirve para muchas cosas en la época prehispánica este colorante era incluso más valioso que el oro y en la época colonial en cuanto a exportación solo estaba detrás de las exportaciones de oro y plata por eso algunos le llegaron a llamar oro rojo y a nivel de exportaciones a europa era un negocio multimillonario sobre el cual obviamente los españoles querían tener el monopolio total por eso cuidaban mucho que otra potencia se adueñara de la nochezli y para ello los españoles inventaban que el colorante era sacado de plantas o semillas y no de la cochinilla tratando de evitar que insectos vivos fueran llevados a europa para evitar posibles plagios y su cultivo de parte de otras potencias y claro su valor era grande desde la época prehispánica la nochezli era una forma de tributo como se registró en códices como el que vemos aquí pues por poner solo un ejemplo referiremos que los mexicas llegaron a someter la actual Oaxaca llamados por ellos en Aguatlú Huayxacac y como imposición de tributo les exigían a poblaciones de la zona el tener que pagar con costales de cochinilla ahora la utilización del colorante que se saca del insecto desde la época prehispánica tuvo muchos usos y ricos simbolismos obviamente estos aquí eran más profundos que los que le dieron en el resto del mundo incluso hoy en día pues para estas culturas el rojo que produce el insecto lo asociaban con la sangre el poder el sol y el fuego pigmento que era muy versátil teniendo la frase en Aguatlú intili intlapali que significa la tinta negra y roja frase que en sí es simbolismo de sabiduría y transmisión de conocimiento y si la cochinilla fue usada para pintar muchos códices con su color rojo y sus diversas variantes que se obtenían al mezclar su color carmín con otras sustancias naturales así la cochinilla era un medio para plasmar a futuras generaciones conocimiento que debía quedar registrado obviamente también con ella se tenían infinidad de tejidos como hoy todavía se hace pero no sólo eso sino que también se ha encontrado el pigmento en murales vasijas y varios usos más pues por ejemplo bernardino de zagún refirió que incluso en los mercados mexicas se vendía la cochinilla bajo la forma de noches tlashkali tortilla de cochinilla así si esto es cierto habrían existido tortillas hechas de cochinilla y no sólo eso sino que ya en la época colonial incluso hasta hoy sus usos se han diversificado pues en la época colonial empezó a ser usada en la gastronomía para dar color al azúcar para espolvorear panes y galletas incluso para tamales en crema con pétalos de rosa para dar tono a jaleas mermeladas helados yogur cerezas caramelos frutas de conserva cecina sopas bebidas como el mezcal cerveza atole y agua incluso hoy para sellar carnes de res pollo y pescado y para hacer medicamentos y cosméticos y no se diga el uso que le dieron la gente rica de europa y su uso por parte de artistas sobre todo pintores pues famosos pintores como el greco van gogh y muchos más realizaron pinturas usando a la noches tli pero su fascinante historia tiene un lado oscuro primeramente una sobreexplotación de la noches tli pero a la vez su desplazamiento hasta casi su extinción cuando empezaron a surgir los colorantes artificiales lo cual provocó menos demanda y la generación de menos fuentes de trabajo poniendo en riesgo su producción ya que todo el proceso de cuidado y mantenimiento de la grana en invernaderos hoy en día es mucho más caro que simplemente conseguir colorantes artificiales también sobre ella ha habido problemas desde la época colonial no solo de cochinilla pirata pues solo algunos años después de la caída de Tenochtitlán los españoles comenzaron a controlar su producción y si bien para la primera parte del siglo XVII la producción más intensa de grana cochinilla se localizó en zonas de Tlaxcala, Oaxaca y Puebla fue hasta la segunda mitad del siglo XVII que el 99% de la grana se producía en Oaxaca o llamada entonces antequera pero su industria produjo conflictos laborales ya que si bien había en varias partes de la Nueva España poblaciones y familias enteras que se dedicaban a la crianza de la grana como se imaginarán la mayoría de beneficios se los llevaban los españoles lo cual provocó que en varios casos las comunidades ahora llamadas indígenas preferían dejar de cultivar al insecto ante la desigualdad de beneficios que recibían por su venta y bueno, las condiciones no son mejores al día de hoy ya que en muchos casos, pues si bien aún existen productores, son muy pocos y varios de ellos subsisten con sus propios recursos sin apoyo gubernamental como es el caso del museo de la grana cochinilla en Oaxaca en donde se obtuvo esta muestra la cual se integra de 100 gramos de Nochestli y que tiene un precio de 250 pesos pero si buscan grana por ejemplo en Mercado Libre verán que solo 50 gramos, la mitad de esta, puede andar en el triple de lo que la compré o hasta cerca de 19 mil pesos así como la existencia de un difícil mercado donde a veces el esfuerzo que se invierte por parte de los productores no es igual a la ganancia que se obtiene pues la obtención de estos gramos necesita meses de trabajo más la existencia de otras opciones baratísimas de pinturas y tintes artificiales contra los que la Nochestli no puede competir por ello, algo como esto es un tesoro tenerlo en las manos aunque nunca se muela para sacar el tinte pues es un ejemplo palpable del pasado de hace 500 años de como era usado el insecto, sus simbolismos, su historia y la trascendencia que ha tenido en el mundo así conocías a la Nochestli, su importancia y sus usos